Pero es que no lo quiere, mamá. Yo lo que quiero aclarar es que usted me lo trajo. Yo no tengo nada que ver. ¿Ya está grabando hoy? Sí, ya está grabando. Yo grabé la recomendación de Mauri. Este sonido, voy a mostrar. Hace 15 días, ella, la de Subbera Cuscatleca, lo trajo acá. Lo puso en este mismo lugar, acá. Y me dice, se me acercan los oídos, ella, y me dice, Doña Miria, ese cabezal es del peluche. Si él no lo viene a traer, se lo lleva a usted. Eso es lo que usted me dio. Cierto o salto, niña. Cierto. La youtubera Cuscatleca. Cierto. Entonces, él lo vio, ese cabezal. Este ha sido un problema desde hace 15 días. Yo vine y le dije el día lunes a él, peluche, te han dejado un cabezal hasta en la bodega. Oye un sonido, un equipo de sonido que a mí me han dejado. Peluche, te estoy acá. Hay algo que decir yo. No es un equipo de sonido, es un cabezal. Estamos hablando a Isaac. Entonces, desde ha sido un solo de verbes que me han metido a mí en cosas que yo no tengo nada que ver porque los problemas me vienen a mí acá porque usted lo trajo. Él dice que yo le entregue factura. Salió de andunicin diciendo que el combo Cuscatleco era ladrón. Que el combo Cuscatleco devolviera a los robados. Aquí está, en ningún momento yo me lo llevé para la casa. Este ha estado en bodega. Que lo acaba de ir a traer el perfilio. Quiero aclarar. Quiero aclarar, gente. Ni yo tampoco tengo que ver. No más hice un favor. Y no creo que ese favor se me convirtiera en tanto problema. Hace 15 días, un señor que se llama Mauri, que ha llegado al combo. No tiene ni lo conozco. Y ahí dice, ni doña Miriam, ni don Camito. Y dice, no sé ni cómo. Entonces él me llamó ahí y me dijo, YouTube, haga mi favor. Lleven este cabezal a doña Miriam para que se lo tenga peluche. Y si peluche no viene, que se lo lleve. Ese ha sido todo, todo, Tilo. Nada más que ver, nada más que ver. Eso es lo único que yo le hice favor a Mauri. Ese es el único favor de ahí. Yo no creo que cometer más errores. Solo hice un favor, Tilo. Sí. Ahora otra cosa. Yo le dije a él que estaba ahí, Peluche, ya casi que se dice, yo estoy pagando por este cabezal. Por favor, anda a traerlo, no pagues nada. Así que quede. ¿Y qué me sale diciendo él? A él me dijo, le dijo la coca, porque ahí está, voy a involucrar a la coca. Ahí estaba ella con él. A él le dijo, pero ¿sabes qué? Que te entregue factura. Señor, ¿y dónde voy a entregar factura yo? Si ella me lo trajo sin factura. Dijo él, no, yo no quiero una babuzera que me sirve, que es una cajonada de cuca. Todo el mundo sabe lo que es el colocho de especial. Yo le dije, Peluche, vos te vas a entrar. Entonces así le dije yo, porque eso así debía ser agradecido. Pero no le dije yo, si no te dan 100 dólares para arriba, no agarrás ni 5 ni 10 dólares. La discusión va comiendo con la coca. Tiene la coca, aparezca haciendo un video, diciendo que yo la he insultado. Usted que le tiene costo horrible, aparezca hasta llorando. Ella, cosa que yo no le dije. Ella por allá podría venir. Simplemente le dije, coca, no es con usted el problema, es con el peluche. Y ella sale diciendo que yo la he insultado y que yo le he pedido disculpas. Dice perdón. Señores, si ya no es Dios, te cree Dios la coca para que yo le pida perdón. Uno, un ser humano, le tiene que pedir disculpas, no perdón. Y es ella la que me ha pedido disculpas por dos veces y que no voy a decir las razones por qué me he pedido perdón. Disculpa, dos veces. Ahora ella dice, ella dice que yo voy a los eventos con ellos, venimos a las 10, 11 de la noche, pero no aclaró que el combo cucateleco le paga taxis, la manda a sentarse a la casa. Incluso no le van a dejar metido. Yo les he dicho a ellos, recolectemos 2 dólares cada uno y démosle, le recogemos 12 dólares a ella para que almoverse, si ella quería sacar rinchen conmigo, lo logró, pero yo lo pago, lo único que yo le digo, no se meta aquí en eso. ¿Usted vive brava o no porque nosotros no le dan a la vista? Yo le hice uno así, porque siempre me dice, ay, que miren, miren, que la policía no me da entrevista, esa es una ofensa. Yo no le he asustado a ella, que venga y que me diga qué es lo que yo dije, porque yo temblar y pelada para decir la verdad. No le he dicho tal cosa yo, sé que no, ahí está esa cosa. Ahora otra cosa, si yo me lo hubiera, si yo lo, me dice, ahí lo hubiera dejado tirado, ¿para qué se lo llevó? Yo tengo suerte para los problemas. Si yo lo hubiera dejado tirado o lo hubiera echado a la basura, como dice, gran bicho, ve la niña, miren, es mala y bovista, que lo dejó tirado, que no lo entregó. De ninguna manera yo hubiera salido bien con nadie. Pero yo aclaro, a la Coco siempre se le ha pagado taxis, se le ha mandado para la casa en taxis, nunca la dejamos tirar a la calle. Ella no le aclaró, jamás la hemos dejado en la calle a la Coco. Aquí está acá, el sonido, si él no viene por esto, ahora sí yo lo dejo acá, que se lo lleve quien quiera. Y yo me deshago de ese problema. Me están regalando, me están regalando, me están regalando, me están regalando, me están regalando. Vamos a ver que no lo lleve. Eso, ahí está. Vamos a ver, aquí tenemos un tipo, sonido, son 80 mil. Pero yo me lo voy a llevar. Esto, esto es indestable, pero yo no tengo nada. Y esta es una buena experiencia para que no haya recibido. Aquí no voy a poder. Pero yo me lo voy a llevar. Yo me lo hubiera dejado aquí a Cedilla. Si él está malo, lo vuelvo a dejar aquí. Y él ha dicho, acá es la doña Miri, que es el duro, lo dejó, que no para todo, que no para todo el mar. Así es. hay tanta de sal, las patrachas de Marlava, y ahí está. Démosle. Démosle, démosle. Esto es muy rifado. Ya cree que no es nuevo. Esto ya es viejo, ya usado, pero si está bueno, me va a servir a mi va. Todo lo que pasa. Vamos a ver, gracias a Ledo por grabar y usted gracias por venir a aclarar en la vida. Yo no dito en todas las yajadas, a las blancas, perdón, a las cosas, jamás. Gracias a Ledo. Bueno, gracias, mira, gracias por la aclaración que la ni amiga ya aclaró que se hizo un problema por el equipo de sonido, por ese equipo de sonido. ¿Dónde me dejamos? Vaya, dos dólares de bebé por llevárselo. Lleváselo. Allá lo voy a guardar, a la pretería. Llegué. Llegué. Yo tengo que limpiar lo que dijo la blanca aquello. La blanca es maestra, no voy a ser así, porque ella es maestra. Yo ni siquiera, ni siquiera fui a la escuela, pero creo que tengo más educación y respeto yo que ella. Así se lo digo, una maestra chillando, llorando. ¿Cuánto música me de? Tócalo. No, 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 no. No, no, no. Cuida, despido de la panía. Es que era de aquí. Estaba debiendo, debiendo ahí. Y esa era de mí. Lo pedí, lo pedí, solo la azuleja. Me debe cinco, así que no me muestre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias, Nianira. Gracias, Nianira. Gracias, Nianira. Gracias, Nianira.